Estar preparados para ser ciudadanos digitales es fundamental. La pandemia generada por el coronavirus nos ha tomado a todos por sorpresa y nos ha permitido avanzar en nuestra cultura digital. Las escuelas se fueron a las casas a través del uso de la tecnología. Las oficinas también. Descubrimos nuevas maneras de estar conectados y de ser eficientes. La capacidad de adaptación y de anticiparse a lo que vendrá son habilidades que nuestros niños necesitan para construir su futuro. La metodología pedagógica se trata de aprender haciendo, vendiendo y ganando. Por ello, en nuestras escuelas agrícolas, el aprendizaje de las habilidades del siglo XXI tiene una implementación integral, donde el joven es el principal arquitecto de su proceso de aprendizaje, expuesto a aprender a manejar emprendimientos reales dentro del campus de las escuelas. Es un aprendizaje experiencial, donde la práctica permite la reflexión y brinda la apertura para nuevos aprendizajes. La aplicación de este modelo educativo nos permite ver el proceso de transformación de jóvenes vulnerables a emprendedores rurales. Consideramos que en el futuro cercano, muchas escuelas e instituciones educativas adoptarán el modelo a nivel global, promoviendo una educación integral para la vida y para anticiparse a los nuevos tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!